¿Qué hay amigos cunicultores? El día de hoy estamos aquí en Granja León con el vídeo de uno de nuestros proyectos para el 2022. Acompáñanos a ver este hermoso vídeo. Bueno pues vamos a dar inicio al vídeo. Aquí tenemos a tres ejemplares gazapos recién destetados en color azul. Son de la raza gigante de Flandes. La verdad es una raza que nos había costado, bueno más bien un color que nos había costado la verdad bastante reproducirlos. Llevamos pues ya buen rato detrás de ellos pero hasta ahora lo pudimos lograr. Una hembra que adquirimos en Metepec y un macho en Jalatlaco. Con esos dos pudimos hacer la cruza y obtener estos ejemplares. Estuvimos, me parece que fueron siete de los cuales cinco fueron hembras y dos machos. Sin embargo pues ustedes saben que en todas las camadas no todos crecen de igual forma y estas tres son las que las que nos vamos a quedar. Ya saben que aquí en Granja León nos quedamos lo que son las hembras y los machos los traemos de fuera para ir renovando sangre y no tengamos el problema de consanguinidad. Lo que nos gustó bastante de esta camada que obtuvimos y afortunadamente pues es la primera de muchas es que todos salieron en color azul muy uniforme si lo pueden ver ninguno tiene tonos cafés o algún guantecito blanco. Es lo que nos llamó bastante la atención y que nacieron este pues ahora sí que una camada de buen tamaño que fueron siete. También algo que nos ayudó es que de las cinco hembras que nacieron pudimos seleccionar estas tres para pues ahora sí que el proyecto que tenemos en 2022 que es comenzar con los gigantes de Flandes en color azul. Ahorita tenemos estas tres hembras y adquirimos hace como unos dos meses, como un mes y medio en Granja Belén con nuestro amigo Don Fer un ejemplar azul. Ya ahorita tiene como tres meses y medio para precisamente con la intención de que en el momento que éstas ya lleguen a su edad reproductiva podamos cruzarlas con él. También aquí lo que lo que nos llamó bastante la atención es que viene de ambos padres en color azul que es lo que pues nosotros también buscamos si les queremos dar a ustedes que son nuestros clientes el cruce correcto y más que nada en este color azul que pues si no lo haces bien ahora sí que con cualquier falla en en el color azul pues tienes este dificultades ahora grabamos en este formato porque ya saben que estamos en fechas de diciembre y este y pepe y yo andamos medio despeinado de hecho pepe acá anda a un lado saluda tantita la cámara andamos aquí dijimos vamos a traerles un vídeo acá a nuestros suscriptores que también les queremos agradecer porque ya casi somos cinco mil esperemos y nos den ese regalo de año nuevo para para que lleguemos a los cinco mil suscriptores antes antes de que se acabe el año y también pues les queremos agradecer todo el apoyo que hemos recibido hemos recibido muchos clientes de parte de youtube han venido hasta acá de puebla de otros estados de ciudad de mexico incluso de aquí del estado de mexico y pues les queremos agradecer ese ese apoyo que nos han dado a lo largo de este año vamos a seguir subiendo vídeos informándolos sobre los campeonatos buen campeonato vamos a tratar de seguir yendo a visitando en tu granja pues a diferentes ya de hecho tenemos pues apalabradas como unas cuatro le paramos ahorita un poquito pues por lo mismo de las fechas que las personas ahorita o se les aumenta el trabajo o descansen son es vacación entonces éste los dejamos todos para para comienzo de año pero pues es lo que los proyectos que tenemos aquí en granja león al igual de que lo tenemos ya un par de leonados que es un color que no no veníamos manejando entonces también vamos a comenzar con esos colores y seguirle pues dando con todo con con los gigante de flandes en cinco colores que tenemos que es en en este caso va a ser azul el leonado que vamos a comenzar gris claro blanco pardo y bueno también vamos a darle con todo con con los blancos y pues eso es eso es lo que les quería mostrar el día de hoy estos estas tres hembritas que pues son el proyecto de más fuerte podríamos decir que tenemos aquí en la granja y el que más este pues como se dice más ganas tenemos de que de que salga porque la verdad pues nos ha costado bastante la reproducción del color azul yo el primer azul que tuve fue hace como unos cinco años seis que que compramos también desde chiquito y no la verdad compramos macho y hembra y se murió la hembra luego aquí tuvimos una hembra una hembra y que llegan y para para pues ahora sí que no ser este así mala onda con los clientes pues decíamos no es que no queremos venderla pues es nuestro nuestro único ejemplar en color azul y no ahí estaban y dale y pues ya se terminó vendiendo porque luego cuando no se venden pues también fue que se se lleguen a chicar y no no queremos y pues ahí se fue otro luego tuvimos una hembra también azul y se volvió a vender pero esa sí fue chiquita la la anterior que les mencioné es así ya tenía como unos siete meses ocho ya casi para comenzar su vida reproductiva y que se vende y ya hasta ahora que adquirimos allá con con este nuestro amigo germán allá en metepec y el macho que viene de condón tomás allá en jalatlaco ya son son los hijos estos y ahora sí pues a comenzar nosotros con con nuestros ejemplares en color azul que tanto trabajo nos han dado y pues muchas gracias recuerden que los invitamos a que se suscriban le den like compartan y nos hagan el favor de que llegamos a los cinco mil en en este año ahí se los encargo y en dos días vamos a ir a con un suscriptor que se ganó el primer comenzando tu granja es un jovencito vamos a ir a instalarle lo que es su jaula sus ejemplares su bulto de alimentos su bebedero y es lo que lo que vamos a obsequiar les a ustedes que nos han apoyado la verdad bastante y vamos a seguir sacando dinámicas ya otro vídeo ya no tarde en llegar a 25 mil entonces estén atentos para que si quieren participar pues estén ahí atentos y ya les decimos cómo es la forma de que se lo pueden ganar y claro les vamos a dejar el vídeo de cómo es que fuimos allá a la casa de el jovencito a instalar todo y pues a darles también una pequeña asesoría no es que seamos expertos pero él apenas va comenzando es un jovencito muy pequeño entonces lo poquito que sabemos se lo vamos a transmitir y hasta aquí dejamos el vídeo muchas gracias por haberlo visto suscríbete ah ah ah